Como dicen ustedes, empezó la semana pasada con gente que vino de Recursos Humanos de Viedma, con entrevistas en la central nuestra, y hoy se sigue acá en el Polideportivo con la instancia física y continuará la semana que viene en nuestra oficina con la parte teórica y práctica. Y bueno, de ahí quedarán los cuatro mejores evaluados y entrarán a trabajar en esta temporada en el Spliff. Julio, en este momento, ¿cuántos aspirantes se están probando? Mirá, estaban citados 24, de los cuales vinieron 23, así que bueno, los chicos ya están en la parte física, ellos te pueden contar lo que están haciendo, que empezaron esta mañana con tres grupos, así que ellos te van a contar cómo se hace la parte física. Bueno, justamente, le damos los buenos días. ¿Tu nombre? Fabián. Bueno, allí con lo que tiene que ver con esta prueba en el día de hoy física, ¿en qué consiste? Bueno, la prueba física consta de tres instancias, tenemos flexiones de brazos, abdominales y el test de Cooper. Cada uno de esos ejercicios tiene una nota que luego la promediamos y vemos el listado final de los aprobados. Fabián, bueno, es fundamental el estado físico, ¿no?, en este tipo de actividades como brigadistas. Sí, por el trabajo que hacemos nosotros es necesario tener una buena actividad física, bueno, porque nos toca caminar mucho, correr mucho y demás, así que es muy importante la actividad física para nosotros. Es interesante para destacar que entre los aspirantes hay tanto hombres como mujeres. Sí, tenemos un número importante, por suerte, de damas también que están haciendo la prueba, así que es casi parejo, casi mitad y mitad la cantidad de aspirantes que tenemos. Fabián, ¿y cómo es el entrenamiento de hoy? ¿Qué toman las pruebas? Y las pruebas arrancaron a las 9 de la mañana, tuvimos tres grupos de 8, bueno, uno de 7, dos de 8 y uno de 7, y lo primero que hacen son las flexiones, y acá, bueno, nos cedieron el polideportivo, así que estamos muy cómodos. Luego hacemos los abdominales y por último pasamos al test de Cooper, en total fue una hora más o menos de pruebas. En lo que es el test de Cooper, bueno, corriendo, ¿cuánto, qué superficie, qué distancia? Y corren los varones, corren 4.214 metros y las mujeres 2.014 metros. Fabián, ¿y qué edades los aspirantes? Son de 18 a 25. Claro, hay que ser súper joven, no podemos entrar, Pablo. Sí, es decir, la edad era uno de los requisitos para presentarse. Siempre destacando esto, la gente que se está tomando va a tener un trabajo donde los físicos se los exige muchísimo. Sí, incluso acá ya nosotros les tomaron los signos vitales, también el hospital estuvo colaborando con eso. Así que, sí, la actividad física para nuestro trabajo es fundamental. Bueno, Marcelo Rey, dándole también los buenos días. Bueno, importante esto de poder, bueno, sumar nuevo personal para el Spliff. Sí, estamos finalizando ya la semana que viene la selección de personal, ya se lo hizo en Bariloche, en general con eso, donde también están nuestras centrales. Y como te digo, la semana que viene estaríamos terminando la selección acá en el Bolsón. ¿Para cuándo, Marcelo, estarían ingresando estos nuevos brigadistas? Porque ya tenemos la temporada estival y encima prácticamente. Sí, vamos a tratar de que ya para la próxima temporada, esta temporada ya que tenemos encima, estén trabajando. Después viene toda una parte administrativa que se lleva adelante en Viedma. Se realizan los contratos. Marcelo, ¿y hay posibilidad de que se tomen más de cuatro? Hay posibilidad, se está charlando para ver si se puede incorporar más gente. Sabemos que tenemos por delante una temporada complicada, lo que tiene que ver con lo meteorológico y con la cantidad de gente que sabemos que va a venir acá a la región, así que sí, esperamos que ese número pueda aumentar. Cuando queden seleccionados estos cuatro aspirantes, luego ya estando dentro del Spliff, ¿tendrán algún tipo de capacitación? Allí uno dice, bueno, ¿entra como aprendiz acompañado por gente con más experiencia? Sí, como te decía, la semana que viene, los días martes y miércoles, se va a realizar un pequeño curso, una introducción a lo que es el trabajo del combatiente. Y después, sí, como vos decís, una vez ingresado van a recibir un curso que, bueno, que es de varios días ya más completo y, por supuesto, siempre trabajando con gente más experimentada. Bien. ¿Algo más, Marcelo, que nos quieras contar con respecto a cómo está el Spliff, cómo están las centrales? No, nada más, estamos terminando el año con los últimos expedientes de adquisición de equipamiento, con dificultades por el hecho de que, al haber gran cantidad de incendios en Argentina, hay dificultades en los proveedores, ¿no? Sí. En conseguir los productos, en la fabricación, muchos de estos equipos son importados. Entonces, por eso lo tenemos inconveniente. Tanto la provincia de Rio de Janeiro como el resto del país, también como la Nación, ¿no? El Servicio Nacional de Manejo del Fuego también está comprando distintos tipos de equipamiento e indumentaria y, bueno, tenemos ese inconveniente. Marcelo, la situación de los hidrantes, ¿cuál es para esta temporada? Bueno, como ustedes saben, los medios aéreos son aportados por el Estado Nacional y, bueno, esperamos que en diciembre, a partir de cómo evolucione el índice meteorológico, que es lo que a nosotros nos determina, ¿no? La necesidad de contar con ese tipo de equipamiento, yo creo que para mediados, fines de diciembre, van a estar en la zona. Se confirmó, sí, aquí para nuestra localidad vendrían helicópteros, aviones hidrantes. Por lo menos un medio aéreo yo creo que vamos a tener acá en el Bolsón. Bueno, nosotros preferentemente queremos que sea un helicóptero, ¿no? Por las distintas prestaciones que tiene ese tipo de aeronaves. Así que, sí, esperamos que para fin de año tengamos por lo menos un helicóptero o un helicóptero y un avión hidrante. Y si no es en Bolsón, bueno, en la cercanía de acá de la región.